Pues bienvenidos, está con nosotros el día de hoy Polo Morín nos va a platicar sobre su más reciente proyecto que lo está internacionalizando, está muy interesante. ¿Cómo estás Polo? Muy bien, muy contento, emocionado, nervioso, una bola de emociones ahí. Me puedo imaginar, cuéntanos un poquito sobre este nuevo proyecto que tienes con Amazon Studios. Me voy en estos días a Londres a filmar una película que está bastante padre, además estoy muy emocionado porque es una película basada en un libro que ya había leído yo, que está bastante padre, se llama Rojo, Blanco y Sangre Azul, yo lo leí en inglés, Red Wine, Royal Blue, y es súper bonito. Es un libro romántico, es una comedia romántica y yo leí el libro, me encantó el libro, lo leí primero en inglés, después lo leí en español y nada, después me entendí que iban a hacer la película y estaba bastante interesado en el tema y pues terminé estando en el proyecto, lo cual me tiene bastante emocionado y contento. Es como una meta que me planteé en la cabeza y pues se está cumpliendo. Oye, ¿y cómo llegaste al proyecto? Porque está bien padre que digas, leí el libro y quise estar en el proyecto y estoy, pero el camino no fue tan fácil como contarlo. No, 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 evidentemente no, ojalá que sí fuera así. Bueno, como todo, la verdad es que ahora sí que no, de repente creo que la gente piensa que conforme, bueno vaya, conforme vas avanzando, ya tengo mis añitos en esta carrera, como ocho. Y pues sí, he tenido la fortuna de ir creciendo en cuanto a proyectos internacionales, tuve la fortuna de estar en Netflix en Quién mató a Sara, que fue una serie que le fue internacionalmente muy bien y fue muy bien recibida en países como Francia, Alemania, Turquía, Italia. Fue número uno en Estados Unidos y ahí me pudo ver gente muy importante de Hollywood y para esta película en específico quisieron darse la oportunidad de buscar talento mexicano, realmente mexicano, porque hay personajes mexicanos de nacionalidad mexicana y quisieron darse el chance de buscar talento mexicano. Y por ahí fue el approach, se contactaron con mi agencia de management de Los Ángeles y pues nada, casting, casting, casting y callback y casting y callback y casting y callback y casting. Es un proceso súper largo, la verdad súper estresante, es muy emocionante, pero pues bastante estresante también. No es que haya sido nada más una llamada y que hayamos dicho, ah, órale, sí, fechas, qué padre, pues estaría increíble la verdad contarte esa historia, pero no. Fueron un chorro de castings y callbacks hasta que me quedé con el personaje. Qué padre, felicidades. Oye, y nos cuentan por ahí que esta historia tiene algo que ver o se la relacionan con Heartstoppers, esta serie que le fue muy bien en Netflix. ¿Por qué es esto? Pues mira, yo creo que la gente la relaciona con Heartstopper porque para empezar Heartstopper es una serie basada en novelas también, en unos libros. Entonces, bueno, la gran diferencia primordialmente es que, bueno, Heartstopper es una serie. Esto es una película. Heartstopper, de hecho, ya anunció Netflix que van a ser temporada dos, temporada tres. Esto es una película nada más, no es una serie de libros. Pero bueno, me imagino que por eso la gente lo compara, es un rom-com con temática LGBT. Entonces, la verdad es que a mí lo que más me gusta de esto es que sí es una película romántica, es una comedia romántica, y los dos protagonistas son dos hombres, es una pareja compuesta por dos hombres. Entonces, pero no va más allá. O sea, no es una película que gira en torno a la sexualidad o al enfoque que se le ha dado en muchos otros proyectos, que creo que por eso también la gente puede comparar este libro que ahora será película con Heartstopper, porque es un proyecto que toca la parte sensible, la parte romántica, sí la parte sexual, pero desde un ángulo más cotidiano. Oye, ¿qué representa para ti actoralmente trabajar en una producción internacional? Porque esto te está lanzando internacionalmente, ¿no? Digo, ¿quién mató a Sara? Pues llegó a todo el mundo, pero era una producción que se hizo aquí en México. Esta se va a hacer fuera. Mira, pues la verdad es que ahí sí te soy muy honesto. Yo siento que en México también estamos haciendo proyectos muy grandes y de muy buena calidad. No es que, y sí aclaro, no es que yo ya ahorita me vaya a ir y que me quiera quedar en Hollywood o que me quiera quedar por allá. Si se sigue dando y siguen habiendo proyectos de calidad y que me gusten y que me sumen a mi carrera, yo feliz de seguirlo haciendo. Pero si acá en México se siguen dando también proyectos de esa magnitud y tamaño y tal, también súper agradecido. Tampoco, tampoco, es decir, en ¿Quién mató a Sara? Tercer temporada me tocó grabar con Jean Reno, que es un actor que tiene toda la, o sea, la carrera más impresionante que puede tener muchísima gente y mucho más impresionante que otros compañeros internacionales con los que me ha tocado trabajar. Y él vino a México a grabar una temporada en una serie mexicana. Entonces, sí me tiene muy emocionado. Sí creo que es un proyecto, más que internacionalizarme, yo diría que me va, me puede dar a conocer en el público americano hollywoodense, por así decir. Porque en realidad yo creo que la internalización, los proyectos mexicanos ya los están dando. Está llegando a estos lugares que a lo mejor antes no. Ok, perfecto. Y no sé si nos puedas platicar un poquito sobre tu personaje o eso no nos puedes decir nada. No. O sea, es un personaje mexicano, lo cual me tiene súper contento y que creo que también es... La verdad es que he luchado mucho con eso porque yo tengo un problema. Siempre me preguntan en entrevistas que si es mi sueño irme a Estados Unidos o no, que si quiero irme a Hollywood y tal. Yo siempre he dicho, tengo un problema porque yo no soy físicamente... Yo soy mexicano, 100%. 100% me refiero a mis dos papás, mis cuatro abuelos, mis ocho bisabuelos, mis 16 tatarabuelos. Y así nos vamos, creo. O sea, tendré ascendencia internacional, pero súper lejana. O sea, yo soy nacido en México y de ascendencia mexicana desde hace muchísimas generaciones. Pero no soy físicamente lo que se conoce internacionalmente como el estereotipo físico de mexicano. Entonces, de repente, casi siempre cuando buscan en proyectos, te diría internacionales, pero mismo en México, cuando el perfil es mexicano, buscan a alguien de pelo más oscuro, de ojos más oscuros, de una piel más oscura. Entonces, justo desde que yo leí esta audición y vi el personaje, vi que era uno de los mexicanos de la película. Y dije, ¡ay, qué mala onda! Porque sí tengo muchas ganas y no me voy a quedar porque nadie me quiere dar el chance de ser el mexicano. Y fíjate que estoy muy contento porque eso es parte de lo que... Lo que buscan hacer este tipo de proyectos es como romper con los estereotipos en general. Es decir, sí, por supuesto que la mayoría, a lo mejor, o el... Vaya, no el estereotipo, sino el representativismo mexicano, en su mayoría, es de una piel mucho más morena y el pelo más oscuro y los ojos oscuros. Pero yo también soy mexicano y estoy súper orgulloso de ser mexicano. Y también habemos mexicanos diferentes, así como también existe dentro de la comunidad LGBT y QMAS un mundo entero y es lo que buscan este tipo de proyectos, ¿sabes? Como no necesariamente... A ver, está el gay que es muy femenino, pero también el gay que no es tan femenino. Están también los bisexuales, que es una orientación sexual que casi no... Como que no ha sido representada tampoco, están la gente trans. O sea, es un mundo muy amplio, muy variado, hay una diversidad enorme. Y es lo mismo con las... Sobre todo ahora con la globalización y tanto internacionalización y mezcla de culturas y razas y combinaciones, que vaya, hay gente, por ejemplo, que tiene rasgos que tú podrías llegar a pensar o que dirías, es asiático y resulta que es americano o estadounidense. Y alguien que tú dirías, no, pues es africano y resulta que es colombiano y etc. Y entonces me encantó, estoy súper orgulloso de eso, mi personaje es mexicano, soy un reportero mexicano. ¿Y va para plataformas, para cine, para ambas o eso tampoco se sabe todavía? Es de Amazon Studios, va para la plataforma de Amazon Prime Internacional. Perfecto, ok. Eso está padrísimo porque te ayuda a llegar a más gente y es mucho más accesible, ¿no? Sí, 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 sí. El estreno va a ser simultáneo internacionalmente en todos los países en donde hay Amazon Prime. Perfecto. Y ya por último, platícanos de una serie que tienes por ahí por estrenarse antes de que empieces esta nueva aventura. Así es, bueno, esta ya la terminamos de filmar, justo por eso es lo que te digo, las fechas de estreno es que han sido bastante complicadas para nosotros como talento, como para los ejecutivos pobres también es que de repente uno también... Esta es una serie con Netflix que hicimos desde el año pasado, hace casi un año la empezamos y bueno, hemos estado esperando que se lance, es una serie de bomberos, se llama Donde Hubo Fuego. Ahora sí ya tenemos fecha oficial, se estrena el 17 de agosto. Sí, qué emoción y pues muchas felicidades, Polo, vamos a estar al pendiente de cuando se estrene este proyecto que apenas vas a empezar a grabar y pues muchísimas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!